¡Espera de la piscina! ¡La guerra de los náxicos! ¡Horre mujeres! ¡La guerra de los náxicos! ¡Horre mujeres! ¡Señoras, ha llegado la hora de... ¡Horre Y Chorca! ¡Horre y Chorca! ¡Horre mujeres! Bueno, obviamente aquí los equipos van a tener que escuchar una canción y luego de escuchar esa canción tendrán que salir corriendo, atravesar todo este camino de obstáculos que son los dedos gigantescos y llegar al botón de la sirena. El que primero logre hacer sonar la sirena tendrá el derecho de cantar. Obviamente solo el que lo haga bien es el que logra acumular puntos, ¿verdad? De lo contrario serán castigados por unos verdugos. Tampoco se echan a los verdugos. No hay miedo a los verdugos. No, esto no. ¿Has tenido algún problema con algún verdugo? No. Nunca, ¿no? Yo les corto la cabeza. ¡Brilla! Bueno, pero vamos a darle... Pero con la mía no te meta. No, tú no eres verdugo. Tú no eres verdugo. Bueno, podemos conversar. No, no, no quiero saber. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra gran estrella invitada para Corricanta. Obviamente es la estrella de este segmento del programa, ¿verdad? Por supuesto, por supuesto que sí, vamos a recibir con un fuerte aplauso como él se lo merece a... ¡Juenca! ¿Cómo se dice? Vamos a noa, 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 noa y no vamos a bailar. ¡Vamos a noa, 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 noa y no vamos a bailar! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah! ¡Cómo estás! ¡Bien, bienvenido! ¡Lánzate si quieres! ¡Mierda! ¡Visto! ¡Hoy no tienes fuerza, Visto! ¡Está muy pesado! ¡No me gusta donde estoy apoyado! ¡Mejor me... ¡Le está diciendo gordo a Juanga! Eh, no, 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 de ninguna manera, sino que este... ¡Mamá, tú amaneciste con menos fuerza, ¿verdad? ¡Es correcto, es correcto! ¡Claro, Cosi! ¡Oye, W! ¡Qué linda está tu W, W! ¡Oye, te lo voy a decir cantando! ¡Cantando! ¡A ver! ¿Cómo sería para ver? ¡Te pareces tanto a mí! ¡Ay, ay, ay! ¡Que no puedes engañar! ¡La, la, 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 la! ¡Hada ganas con mentir! ¡Pero tenemos que comenzar el juego ya! ¡Ay, por favor! ¡Ahora voy a llamar! ¡Voy a llamar cuando diga A, E, I, O, I! ¡Al pollo chupato al hueco! ¡Ay, por favor! El baile del pollo y todo famosa cosa Se llama el baile del pollo Y mira cómo se baila ¡E, el pollo! El pollo con salta El pollo con salta El pollo con la pasión El pollo con la pasión El pollo con la pasión El pollo con el piquito 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 Y ahora a mi 24h El pollo con el piquito ¡Ay, pollo! Ay, pollo! Bueno, señores, allá tenemos a Juanca, su patahueco se viene para acá con los que van a cantar y nosotros decimos guerra a ver los sexos. Vamos a empezar a jugar, vámonos. ¡Los hombres tocaron! ¡Ay, señor, llegó tarde! ¡Canta, rolla! ¡Canta! Si tu boquita cuela, de chocolate, ¡ pata, que bate! Yo me la pasaría, pata que bate, si tu boquita cuela, de chocolate, ¡yo me la pasaría! ¡Se lo canta ni en el baño! Ahora de limón, de limón verde Si tu boquita fuera de chocolate Si tu boquita fuera de chocolate Yo me la pasaría Bate que bate Yo me la pasaría Bate que bate Esto es más aguado, Dios mío Dilo, pollo, dilo Dilo, chupate al hueco Y... Lo sacaron, llévese los verdugas de Sion Que terrible Señor Juanca Bueno, a mí me late, no sé a ti Pero a mí me late Que estos dos Si van a correr más Ahí esta niña la dejaron entrar Señor Juanca Ok, vamos a ver Cuando yo diga Cuando yo diga No más ¿Qué es lo de los textos? Marimar 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 El amor me llegó tras él Un sueño todito fue Cuando mi vida cambió Marimar 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 Ay, Dios mío, eso es horrible, creo que me voy a desmayar, cuidado, ay, cuidado, cuidado, a ver, ¿sabes cómo es el juego nomás, verdad? ¿Tú vienes también de donde compré yo a toco, de tu nalguero? No, ¿verdad? Ah, tú eres de Colombia, ay, Dios mío, qué cosas, ok, cuando yo diga nomás, ¿qué es lo de los sexos? Quiero que tú sepas que tú no eres para mí, 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 ¡Atención! Aunque la señora María Antonieta cantó hermosamente, las mujeres tienen punto menos porque era el turno de los hombres. ¡Muy bien! ¡Muy bien, autoridad! Me encanta que hoy está haciendo las cosas de la manera más legal posible. Muchísimas gracias por ese veredicto que usted acaba de dar. ¿A ti te pareció que Rolando Padilla estaba cantando bien? Porque era otra canción. Yo no sé si usted lo escuchó. ¡Porque cantó en inglés! El argumento, una cosa, vamos a hacer una cosa. Vamos a irnos un ratito, una pausita y ya regresamos para aquí. ¡Es un desastre! ¡Ya venimos! ¡Ya venimos! ¡No se parten! ¡Uh! 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 La guerra de los sexos, hombres, mujeres, la guerra de los sexos! ¡Ah! La guerra de los sexos, hombres, mujeres, la guerra de los sexos! ¡Oh! ¡Oh! Oye, yo creo que aquí, de verdad, está pasando algo, algo, algo... ¡Ay, Dios mío! Bueno, mi Vivianita, para que no te quedes sola porque él tiene su doble B, yo a ti te traje tu bebé. ¡Ay, gracias, mi amor! A ver, para que le des fuerza a las chicas también, ¿verdad? ¡Claro! Aquí está mi bativert. ¡Claro! ¿Sabes quién me regaló esta B? Esta es la mitad de la doble B de Wisin y Yandel. ¿Ah, sí? Sí, él me dio su pedazo y se quedó con un pedazo y me dio su pedazo a ti. Sí, le dio su pedazo. ¡Más flor! Así que tengo mi bátil. Y tiene su bátil B de vallenilla, pues. Ningún de vallenilla, de Vivianita. ¡Ah, de Vivita! ¡Ah, no, de Viviana! De persona y de viva, 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 y de todo. ¡Autoridad! Gracias, Juanca. ¿Cuántas llaves se juegan en Corre y Canta? Hemos estado jugando por dos llaves, señor Vallenita. Ok, ahora sí tengo el poder. Porque tengo mi bátil. Como la clintonita. Totalmente. Vamos a seguir jugando. ¡Venga! ¡Seguimos! ¡Ay, mi amigo! A ver, A, E, I, O, I. Todos en casa. Porque estamos en esta trincana que es divertidísima. Así que vamos a ver, güerito, si llegas rapidito, o te vas rapidito por ahí. ¿Ok? Cuando yo diga, ¿qué es lo de los textos? ¡Las mujeres! ¡Las mujeres cantan! A ver. ¡Oye, no le pongan el micrófono tan alto! ¡Todos me miran, me miran, me miran! ¡El querido barracón! ¡El querido barracón! ¡Y me solté el cabello y me vestiré reina! ¡Y luego dicen que soy yo! ¡Y todos me miran, me miran! ¡Yo sabía, yo sabía que no aguantaría! ¡Venga a cantar a la niña, por favor! Mírame, mírame, mírame Y todos ven, ven, ven Y todos ven, ven Y le hazlo Y se lo lleven Se lo lleven, se lo lleven Se lo lleven, se lo lleven Qué talento, pero qué maravilla Qué forma de cantarla Que han tenido los caballeros hoy De verdad que estamos sobrados en el programa de hoy Yo creo que es imposible que no ganemos nosotros Ay, Dios mío Qué cansado estoy, güey ¿Sabes qué le digo un chinche? A la chinche Te amo chincheramente Ay, Dios mío Cuando yo diga, señora Guerra de los Texans Los hombres, cantan los hombres Que la vida es un carnaval Que la vida es un carnaval Pero se va cantando Ajá Oiga, pero póngale sabor a eso, hombre Carnaval Aflóquese, aflóquese La vida es un carnaval Carnaval Otro, otro que tiene ánimo Carnaval Y la pena se va cantando No hay que llorar En la vida es un carnaval Y la pena se va cantando Oye, qué swing, qué swing Verdaderos swing A ver, con las palmas, muchachos Vamos Claro, yupi, yupi Viva Qué alegría Y bueno Se lo llevan los verdugos Espectacular Tremenda coreografía La que han tenido los caballeros hoy Bueno, el público Todo ha estado completamente engranado Ya ha salido estupendo Yo creo que la decisión está clarita Winston Autoridad Winston, falta uno todavía El único que no está claro es usted Ok, estamos cerca Falta un participante Falta uno, falta uno Ay, bueno, me quedaría aquí Vamos Ay, Dios mío, la correda se me partió Es un problema porque se me parten muchas cosas, güey Ay, uff ¿Qué hace mi pájaro aquí? Digo, chupata, güey ¿Cuándo? Por otro lado Para allá Ok Cuando yo diga nomás, ¿sabes? Cuando yo diga ¿Qué es eso? Cuando yo diga guerra de los sexos Las mujeres Dejaré caer Escojo la más bonita para el amor de mis amores Deberé caer Tiene grandes flores Escojo la más bonita para el amor de mis amores Deberé caer Cuando se cae un manquita de tu mar Dejar más Tu sanga Vamos Deberé caer Será como un agua En la humanos Deberé caer Deberé caer Deberé caer No sé cómo me delle a decir a mí Que yo quiero sacerdotale Y yo quiero sacerdote Que yo quiero sacerdote Deberé ti Si las mujeres Cuando la desfavo Me di za ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué raro, ¿qué dice chúpate al hueco? ¡Qué raro, ¿qué raro? ¡Cuándo te responde! ¡Qué raro, Drago! ¡Qué bárbara! ¡Qué bárbara, Mariënta! ¡Gracias a que se supo la letra! ¡Señor Vallenilla! ¡Le estoy hablando! ¡Qué letra tan grande, verdaderamente! ¡Verdad, pero viste que fue como... ¡Un superpoder! ¡CANTO! Silencio... Ay, uy, le está hablando la autoridad Gracias a que la señora Antonieta se sabe tan bien la letra Por Dios, chicos Las mujeres tienen punto por actuación No se ven intención ahora Tú eres sordo Y atención Siga autoridad El resultado final es el siguiente Siga autoridad Los hombres tuvieron Silencio, señor Juanga Los hombres tuvieron tres puntos Y las mujeres tuvieron Tres puntos y hay un empaque Y hay una llave para cada equipo Ya no me vuelvan a invitar El pollo, el pollo con salita El pollo con salita El pollo con la patrita El pollo con la patrita El pollo con la colita El pollo con el piquito El pollo con la patrita 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 Gracias por ver el video.